Dejan del televisor pegado Más exclusivos y mensajes negativos Yo la pasada Bueno señores, bienvenidos Que buenos, que bueno estar con todos ustedes En este viernes Un viernes en gente ready En este viernes primero Día mío Que, si día mío Hoy es día de los En víspera del día de los De los que ya Dicen verdad De los santos difuntos Creo que es mañana Pero bien, gente ready Hoy viernes va a estar con todos ustedes Como lo hace siempre Llevándole cosas buenas, cosas alegres Cosas que ustedes pueden disfrutar En sus hogares De una manera tranquila, de una manera suave Yo quisiera hablar Un poquitito de lo que pasó Antes de anoche En la ciudad de Boston Señores La República Dominicana En el sentido figurado de la palabra Estaba en Boston Estaba en Boston Cuantos fanáticos Cuanta gente Apoyando ese juego Que la gente decía Que podía ser el último Y otros decían No, se va a otro juego En fin Pero no Ganó el equipo De Boston A la cabeza Con David Ortiz El Big Papi Como le llaman algunos ¿Verdad? Y se hizo el trabajo Bueno para nosotros Que David Ortiz Recibió también El trofeo De mejor El jugador más valioso El MVP Eso es Interesantísimo A mí me gustó muchísimo Ver a David Contento Porque él decía Que esa corona Nuevamente Él la buscaba Y precisamente La quería Con su equipo Boston Todo era una alegría Todo era amor Todo era una felicidad Yo estuve disfrutando El partido Desde la paz De mi hogar Y vi Como la gente Estaba en la calle Como la gente Estaba disfrutando De esta De este gran evento Porque para nosotros Este tipo de acontecimientos Los dominicanos Les damos un seguimiento Hasta el último minuto Y así pasó Pues Ganó Boston Que bueno En el 2004 En el 2007 Y ahora En el 2013 Que bueno ¿Verdad? Pero lo bueno De esa serie Era que Tenían unos 95 años Que el equipo De Boston No ganaba Una serie mundial En su hogar Por eso Ustedes veían El asunto De los Bombos Que tenían Los peloteros David Ortiz Entre otros Era alusivo A que Desde la Guerra Mundial Dicen La serie De la guerra ¿Verdad? Ahí está Ganó Boston No me gusta Hablar muchas cosas Cuando no tengo Mucho conocimiento Pero esa es la idea Nosotros Los dominicanos Nos sentimos felices ¿Verdad? De que haya ganado Boston Porque David Ortiz Hizo su trabajo Hizo su trabajo Y por eso Fue el jugador Más valioso Hola Luis ¿Cómo se está? Bacana Lo primero Es que usted Siempre llega Con un Tono Que a mí No me gusta ¿De qué? Eso Oye 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 Estamos en televisión Manita Hola a toda esta gente A la gente de Lutal Como soy ¿No es así? Mira Tú sabes Que yo te veo en el gimnasio Y te oigo hablando A los hombres feos Tú sabes Que mi esposo Es feo Manita 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 Espérate Así No Porque yo estoy presentando Un asunto Ahí que a la gente Le interesa Habla Ah pues te va a sentar También Habla No dime tú ¿Por qué tú fuiste Que me interrumpiste Dime tú Que yo ¿Qué? Interrumpir La palabra Interrumpir Es cuando alguien Está hablando Y corta Alguien ¿Por qué se come eso? Oye 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 Dime Oye Me daño La 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 Cosa No Es una escalera Es que tú siempre Vienes con un idioma Está bien Está bien Dime 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 Que tú llegaste Ya Dime Dios mío Cuántas cosas Hay que aguantar Que los hombres feos Como tú dijiste Tienen una ventaja Y una desventaja Y tú me viniste a mí A hablar de los hombres feos Pero No porque tú estabas hablando De los hombres feos Tú lo estabas acabando No Yo no estaba acabando De los hombres feos Si tú tienes un hombre feo Ese es tu problema Ahora Y lo voy a defender Como es Tú lo vas a defender Arraja tabla Claro Está bien Te voy a permitir Que me hable De tu hombre feo Déjame decirte Lo bueno que tiene Un hombre feo Dime El hombre feo Oye Venga Aquí no hay una música A ver si yo me entretengo Con esta cosa aquí Y esa falta de respeto Escúrseme amiga Que usted no está apautada Y que siempre viene Y te rompe El hombre feo Se empeña por hacer La cosa bien Para que no lo boten Tú sabes Ay Que no le den Una patada El hombre feo El hombre feo Siga El hombre feo Es de estallita Sobre todo Sí De estallita Claro Sí Me gusta tu forma Porque tú tienes Tu estilo Para hablar A mí me gusta Sabar Óyeme 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 Lo que yo te voy a decir Si tú vas a venir A corregirme Te equivocaste Porque tú sabes Que yo tengo Mi forma de hablar Sí Sí Joma Dime Dime Deme banda Si usted va a seguir No, no, no Deme banda usted Porque aquí la que está A la que vino Interrumpió fue usted Mira El hombre feo Es un hombre atento Sigue Cariñoso Sigue Cariñoso El hombre feo Cariñoso Pero claro Tiene que ser cariñoso Sigue Tú sabes que cuando una mujer amanece con un hombre feo No tiene un día aburrido No hay aburrimiento cuando uno vive con un hombre feo ¿Y por qué? Porque tú despertas primero y tú lo ves dormiendo Tú te mueres de la risa Oye Señora No hay una vaina más chistosa que un hombre feo No, pero esto es histórico ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aquí en el programa ¿Quién es feo? Tú Está bien Yo soy un hombre feo Dame una cualidad buena por lo menos Todo lo que tú estás diciendo es malo De los hombres feos Dime algo bueno Yo todo lo que te dije es bueno ¿Qué tú dijiste? Qué detallista Exacto Cariñoso ¿Qué hace el amor bien? ¿No fue lo que tú dijiste? No, no, no Ah, yo no sé No fue usted que dijiste Se quieren hacer la cosa bien para que no lo guste ¿Como cuáles cosas? No, no, no Cosa del hogar y cosa de... Exactamente Claro que sí Cuando va a comprar algo Lo compra bueno Para que uno no mire a ningún hombre bonito Oye eso Y esté pendiente a nada Yo voy a preguntarle a Kenia A ver si eso es verdad ¿Sigue? ¿Es verdad? No, 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 no Porque ella es mujer Y tal vez ella me pueda decir Ahora lo malo de tener un hombre feo Porque también tiene algo malo Dímelo malo La mujer que tiene un hombre feo No puede tener hijos con ese hombre ¿Y por qué? Daña a su familia El ADN Ay, Dios mío Daña, daña a hijos O sea, se... Se daña Se descontroló el asunto ahí Oye No puede pensar en el futuro Porque no puede pensar en hijos Ay, mi madre No, tampoco Oye, la mujer que tiene un hombre feo No puede ir a la disco con él ¿Y por qué? ¿Y yo voy a andar con un cómeme? Ah, pues tú estás mal Ey, me gusta tu estilo Ey, me gusta tu forma Tú estás bien Pero que estás bien Yo te voy a decir No es que tú eres tampoco la gran vaina El hombre feo Malo, 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 malo Es que las amiguitas viven enamorándolo Tú Nada más porque ves la forma como él te trata Pero no es que tú estás tratando de indica porque lindo No, mi amor Es para que no lo voten ¿A quién? El hombre feo Para que no lo voten a él ¿Verdad? Sí, claro Oh, ya te estoy entendiendo La amiga, tú sabes que la envidia y la cosa Sí Están enamorando y tirándole vainita Mira, la mujer no te quiere La mujer nada más quiere Por ejemplo Cuando un hombre feo Oye bien Cuando un hombre feo Te va a dar un beso a las 3 de la mañana Después de haber echado una pavita Una que yo qué Y Y te quiere dar un beso ¿Qué tú haces? Dime Oye, a mí nunca se me quita un dolor de muelo Y un dolor de cabeza ¿Cuándo te vas del beso? ¿Cuándo te vas del beso? Dios mío Yo no quisiera ser más feo Porque yo con una mujercita así la agajo y la de barato ¿Con qué? Usted puede estar seguro de eso Oye, sí, algo más Tú estás humillando a la gente fea No, yo no la estoy humillando Porque yo dije todo lo bueno que tienes Pero ahorita te pueden hablar de Anthony El que trabaja aquí Anthony Anthony no es feo Tú no conoces a uno que llama Anthony No, yo no sé Pero míralo allá Míralo allá Aquel que está allá Me gusta mi feo Cuando salimos pa' la calle Y él siempre sofoca La gente está pendiente Si me besa la boca Momento de llamar un taxi No llames cualquier taxi Opertaxi El verdadero taxi 809-599-5555 Opertaxi Ofrecemos todo tipo de servicios Opertaxi El verdadero taxi Recuerda 809-599-5555 Para una exquisita degustación Max Postres Pastelería Panadería Biscollos para toda ocasión Además Buffets y picaderas Todo elaborado Con la más alta calidad Y él Max Postres Pastelería Panadería Avenida Charles De Góz 73 Al lado de la farmacia Maxine Teléfono 809-245-8209 Salón Mezzi es innovación Por eso te presenta El último método En extensiones de pelo La técnica Tape Lo que está revolucionando La industria del cabello Y es usado Por las principales Figuras de televisión No hay excusas Para lucir un cabello Espectacular Tienes las mejores técnicas Utilizamos las líneas De mayor calidad Como CUS Vitalia Magic Protection Keratin Hair System Bachará Entre otras Y tenemos el personal Más capacitado De la región Visítanos en la principal De la 27 de febrero Esquina Isabela Guiar En el segundo nivel O en cualquiera De nuestras sucursales Ahora también En Carrefour Para tus citas Llama al 809-537-5004 Salón Mezzi Por favor Dame un chime Por los 30 años De calidad y sabor Por eso No me han tenido En el gusto popular Hamburger Claudio Para todos ustedes Bule Original y barato Ahora más grande Y con más especiales Bule Bule Original y barato Sigue Indetenible Mira los especiales De esta semana Venga a nuestra gran tienda Padre Castellanos Casi a esquina Yolanda Guzmán Bule Original y barato Contacto 809-334-8411 Bule Bule Indetenible Farmacia Farmacia De todo Para tu salud Medicamentos Originales Se recibimos Seguros médicos Cajero automático Además Perfumes Regalos Copias Asentamos Todas las Tabletas De créditos Servicio A domicilio Farmacia De todo Para tu salud Chartes Tengor 75 Al lado De más Postre 809-592-6837 Pues estamos aquí En tu segmento De moda En Gente Ready Y así como dijo mi compañero Anthony Estuve por ahí Por Dominicana Moda Sigo con el tema de Dominicana Moda Porque es la puerta de la moda De nuestra República Dominicana Y por allá estuve Y también aproveché Para entrevistar A muchas personalidades Que estuvieron allá Dándose cita En este importante evento Una de esas entrevistas A la que Una chica Que encontré por ahí Es Anel Cárdenes Ella es presentadora De Amé Canal 47 Y también fue Luke Sison 2009 ¿Qué es el Luke Sison? Pues ellos Hacen Una participación Cada año Donde convocan Chicas Para que sean La cara De esta gran empresa Y pues ella Tuvo la suerte De ganar Luke Sison República Dominicana En el 2009 Y ella nos estuvo contando Cómo fue todo ese proceso Para que ustedes Chicas Sepan que también Pueden hacerlo Vamos a ver Esta interesante Entrevista Veste Dominicana Moda Con Anel Cárdenes Hola chicas y chicos Aquí sigo con estas entrevistas Exclusivas Con gente muy fashion Aquí yo me encuentro Con Anel Cárdenes Que te atrapé Ella es la Luke Sison 2009 Y está aquí con nosotros Bienvenida mi amor Gracias Gracias Qué bueno encontrarte aquí En el evento más fashion De la semana de la moda De la República Dominicana En esta semana Todo el mundo Está enfocado En lo que se usa En lo que no En las tendencias Y también personas Creando tendencias Si ahora mismo Acabamos de ver Un espectacular desfile Pero yo quiero Centrarme más en ti En ti Yo quiero Anel Que tú me hables De cómo ha sido tu vida Después de tu ganar El Luke Sison Bueno El Luke Sison Eso fue hace mucho Déjame decirte Eso fue en el año 2009 De verdad Fue una experiencia Que no quiero sonar Como un cliché Pero inolvidable Inolvidable Y que quisiera Volverla a repetir O sea Si se me presentara La oportunidad Lo haría una y otra vez Me imagino Eso fue en el 2009 Luego de eso Eso fue como vamos a decir Mi paso A mi carrera En el mundo del modelaje A nivel internacional Fue en el 2009 Ya en el 2010 Hice fotos Para Sison Varias campañas Tuve la oportunidad De ir a Colombia A Perú En varias ocasiones Haciendo campaña También También una campaña Para E-Entertainment Televisión Buscando a la chica Luke Sison 2011 Y ahí Continuamos la carrera Del mundo del modelaje Y luego Llegándome la oportunidad Del mundo de la televisión Sí Porque No sé si ustedes saben Yo sé que las chicas Lo saben Porque tú estuviste En AME Canal 47 Bueno Que yo fui Mucho allá Estoy en la actualidad En el canal AME 47 Inicie en este canal Que es Como mi casa Una plataforma Para cualquiera presentadora Así es Inicie en Magazine 47 Sí Con tus recuerdos Magazine 47 También videos musicales Presentándolo En Video Conexión Presentaba películas También Última Tanda Cine Conexión Ahí yo he hecho Un sinnúmero de cosas Que me han permitido Desarrollarme En el mundo de la comunicación Porque en verdad Cuando inicié la televisión No lo había estudiado Pero ya más adelante Me preparé Ya soy locutora Gracias a Dios Y ahí vamos en el camino Ahora mismo Yo estoy con mi programa De moda y belleza Sí Pero este Déjame Ella tiene su propio programa De moda Exclusivo de moda Y yo quiero Y tú no me has invitado Lo primero Ah no Pero desde ahora Lo digo públicamente Estás invitada A Tips Este sale los sábados A las 5 de la tarde Y los domingos A las 11 de la mañana Es la repetición Arroba Tips Moda Belleza Es el Twitter Y el mío es Arroba Annel Cárdenes Y Kenia Formalmente Te hago la invitación En verdad Muy bien Ya yo te había entrevistado Para mi programa Lo que pasa es que No Tú todavía No has ido Al estudio A grabar Pero así como Tú me estás agarrando Acá en la calle En Dominicana Moda Ya yo te he entrevistado Así que no te hagas Es verdad Es verdad Somos amiguitas Yo quiero ahora Ya para finalizar Que tú me digas ¿Cuáles son los proyectos Futuros de Annel Cárdenes? Bueno Recientemente Me gradué De licenciada en Derecho Sí Cualquier problema Busquen Annel A la orden También Asuntos legales Que si hay algo Que no me lo sé Tan solo tengo Que preguntarle a mi papá Que mi papá También es abogado Y tengo ahí Como que Tengo un equipo De abogados Es de familia Es por familia Así es Y bueno Estoy con mi programa De moda y belleza Tratando de cada día Hacer un mejor trabajo También de prepararme En el área De los idiomas Porque me interesa Mucho esa área Y quien sabe Si en un futuro Además de aportarle A la República Dominicana En el área De la moda Y la belleza Con cada uno De los artistas Talentos del arte Que logro entrevistar En el programa Aportarle esos conocimientos De moda y belleza También lograr Aportarles En algún momento Derecho Conocimientos del derecho Porque de verdad Es algo muy importante Para todos No es solamente Saber de la moda De la belleza El derecho Es muy importante Así que señores Hay que estudiar Hay que leer Y me parece que Todo el mundo Debería de conocer Sus derechos Sí mismo es Porque yo estoy segura Que aquí los dominicanos Principalmente No conocen Sus derechos Dicen por ahí Que algunos lo conocen Y otros Como que no Pero es mejor Tener Una Una comprensión Exacta De lo que De lo que son Nuestros derechos Para que así Nadie los violentes Así mismo es Anel Un placer Tenerte en las cámaras De mi programa Y pues bueno Muchísimas felicidades Y que sigas para adelante Muchísimas gracias a ti Éxitos en todo Y un beso A todos ustedes Ustedes continúen Con nuestro contenido Bye bye Pues espero que hayan disfrutado El contenido De nuestro segmento De moda Una entrevista De verdad Y muy interesante Con esta presentadora Dominicana Y pues les vamos A seguir trayendo Las demás entrevistas Que les tengo Por ahí Todavía falta mucho Así es que esto Fue su segmento De moda Y ahora pasamos A nuestro compañero Anthony Muchas gracias Compañera Definitivamente Que nosotros Implementamos La moda Muchas gracias A Kenia Por esta entrevista Tan interesante A Nen Una mujer muy bella Y que se ha abierto camino En la comunicación Por vía de eso mismo Del modelaje De la moda Que también Es influencia Influencia un poco Para que las personas Se orienten En la comunicación Ella está haciendo Un excelente trabajo Muy muy buena entrevista Y muchas gracias Por orientarle un poco De moda Yo quiero más De moda Yo me merezco Mucho más de la moda Pero vamos a seguir En sintonía Con mucho más Del contenido Que tiene Este programa Para que ustedes Se diviertan Y inicie el fin de semana De la forma correcta Ahora viene Mi compañero Starling Que tiene Un contenido Extraordinario Muchas informaciones Y unas musiquitas Que yo creo Que ya él debe bailar Le toca bailar Así que Adelante Starling Dale sazón A este programa Vamos Con un merenguito Una cosa Gracias Anthony Bienvenido a toda esa gente Que nos sintoniza En Gente Ready Como cada viernes Les traemos Las Top 10 Hoy yo me encuentro Sentadito Anthony Por lo cual Yo de inmediato Voy a empezar A presentarle Las 10 más pegadas De la radio Aquí en Santo Domingo Y en la zona norte Y en pedido Seguimos Estamos en vivo Pero regresamos Con las 10 más ready De la semana Ahora si señores Les muestro La posición número 10 Que está a cargo De El Prodigio Y su tema Échate pa'ca Ay que bonitas son las mujeres Si mucho más cuando tú la quieres Si tú tienes una de esas Si tú tienes una de esas Que por ella sientes Que mueres Ay que en Santiago Yo tengo una Si Él tiene que hacer La locura Nunca he visto Posar tan bella Parece una fruta madura Mami linda Echate pa'ca Si Echate pa'ca Que tú verás Que te va a gustar Bailando Aquí está mi compañero Señores Bailando Con este tema Que está súper pegadísimo Y de inmediato Señores La posición Número 9 A cargo de Jane Martin Y su tema Cada vez que te vas Tenemos a Jane Martin Eso Eso Todo va a la música Si pudiera detener el tiempo Cada vez que estás conmigo Si pudiera dejarte atrapada Entre mis brazos Y que no te vayas más Si pudiera ser libres de amor Bajamos señores A la posición Número 8 Tenemos a Tito Swing Que vuelve de regreso Con este mambo Con el merengue de mango Y su tema El afortunado Vamos a ver Que afortunado Es la posición Número 7 De inmediato Señores El reggaetón Se impone Con el alfa Y Farruko Con su tema Tú me gusta Pila Vamos a escucharte Ahí estuve moviendo El alfa Con Parruko Y sus temas Tú me gusta Pila Señores Que los muchachos Están gozando Con este top 10 De la semana Tenemos también El merengue De Eddie Herrera Con su tema Me siento bien Como yo hoy Que me siento bien Señores Pasamos a la posición Número 5 Número 5 Y ya acercándose En la mitad Del top 10 Tenemos a los hermanos Rosario Y su tema La hora cero Llegó la hora cero Vamos a romper Los cueros Llegó la hora cero Vamos a bailar Llegó la hora cero Llegó la hora cero Señores A la posición Número 4 Entra a la salsa Dominicana Tenemos a la bicana Y su tema Tu amor Lo es diferente Ahí estuvimos señores Nuevo exponente Jan Porque está súper Pegadísimo Y este tema Me hace tan feliz Gracias por hacerme tan feliz En la posición Número 2 Disculpe Acercándonos A la posición Número 1 Tenemos A los Teque Teque Y su tema Su famosísimo tema Máquina 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 Callito Wey Con Crazy Design Y ya tú sabes Que Llegó Que Llegó Máquina 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 Exclusivo De Aparatajemusic.net Máquina 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 Número 1 Y está a cargo De la bachata Del año Señora Esta bachata Y está Arrasando Por todos Los lados El cacique Raulín Y su tema Esta noche Voy a buscarte Ya no Volvemos Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Y a mi cama Y a mi cama Espera por ti Al momento de llamar un taxi No llames cualquier taxi Opertaxi El verdadero taxi 809-599-5555 Opertaxi Ofrecemos todo tipo de servicios Opertaxi El verdadero taxi Recuerda 809-599-5555 Para una exquisita degustación Max Postres Pastelería Panadería Biscollos Para toda ocasión Además Buffets Y picaderas Todo elaborado Con la masa La calidad De hielo Max Postres Pastelería Panadería Avenida Charles de Go 73 Al lado De la farmacia Maxine Teléfono 809-245-8209 Salón Mechis Innovación Por eso te presenta El último método En extensiones de pelo La técnica Tape Lo que está revolucionando La industria del cabello Y es usado Por las principales Figuras de televisión No hay excusas Para lucir Un cabello espectacular Tienes las mejores técnicas Utilizamos Las líneas De mayor calidad Como Kuz Vitalia Magic Protection Keratin Hair System Bachará Entre otras Y tenemos El personal Más capacitado De la región Visítanos En la principal De la 27 de febrero Esquina Isabela Guiar En el segundo nivel O en cualquiera De nuestras sucursales Ahora también En Carrefour Para tus citas Casi a esquina Yolanda Guzmán Bule Original y barato Contacto 809-334-8411 Bule Bule Indetenible Farmacia 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 De todo Para tu salud Medicamentos Originales Se recibimos Seguros Médicos Cajero Automático Además Perfumes Regalos Copias Asentamos Todas Las tapetas De créditos Servicio A domicilio Farmacia De todo Para tu salud Charles Tremor 75 Andado De más Postre 809-592-6837 Bueno mi gente Estamos de vuelta Aquí en Gente Ready VIP Cuanta emoción Se siente En este espacio Y hay un chico Que está Super desesperado Pero no me importa Porque llegó el momento De Jambel Que Claudio Y usted Que está en su casita Va a cenar Aquí Con gente Ready Claro está Dame un segundo Yo tengo mucha energía Ustedes saben A qué se debe Toda esa energía De hoy A la yaroa Que me comí En Jambel Pues nada mi amor Este viernes Se la va a ganar Este público Que está en su casita Se puede ganar Un sándwich ejecutivo De pollo Mi amor O de pierna Esta yaroa De plátano O de papa Y sobre todo Como siempre Yo le aconsejo A cada una De las personas Que ve el programa Que vayan Después de que beban Para que así Todo Se gocen A todo Dar No se lleve De Anthony Usted Solo tiene que llamar Al 809-234-4242 Y usted Nada más Con marcar Su número De teléfono Usted está Concursando ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? 809-234-4242 ¿Para qué? Para que se gane Para que se gane Su yaroa Puede ser una yaroa Si creen que no pueden Comérsela todas Me invitan a mí El apetito aquí En Gente Ready Se le hace realidad Claro Para que usted pase Mira Usted llega Se va La Venezuela es muy concurrida ¿Verdad? Se divierte un poquito Y después llega Donde Claudio Claudio Llegué aquí con mi taquilla Que me la dieron la gente De Gente Ready Y se come En esa yaroa Tenemos una llamada Hello Buena ¿Cómo estás? Buena Buena ¿Quién me hable? ¿Desde dónde? Joan de Invivienda ¡Hey! Un saludo a la gente De Invivienda Que siempre está en sintonía Siempre activo Joan, dime ¿Qué tú quieres comerte Hoy en donde Claudio? Que va esa taquilla Para ti Para que tú te pongas Mira Con el barrigón así Team B Como diga mi abuela Para que estamos activos Con Claudio Una yaroa Bueno, Joan Solo tiene que venir Por aquí Por Tierra América Que decepcionado Estoy ubicado En la sabana larga Esquina Bonagre Y tú acabas de ganarte Una yaroa Aquí en Gente Ready Estoy llamando Estás así ya Ah, bueno Te arranca para acá Muchas gracias Joan Seguimos Así ya ustedes saben Usted que está en su casita Solo tiene que Margar su teléfono Y empezar a llamar Para que se gane Una cena aquí en Gente Ready Que ella me informó La excepción de la moda Que ella dice Yo necesito Un par de libritas cómodas Yo creo que yo voy a ir Un día completo En Hamburger Claudio No, ni así Porque también Hay Live Hay Hamburger Live Para las personas Que no quieren engordar Para las personas Que no quieren engordar Para que mantenga Su figura nítida Otra llamadita Sí, buena No, no Yo no voy a hablar ¿Y por qué no? Muchas gracias A la muda O la extranjera Que ahora hay muchos problemas Con los extranjeros Bueno, mi gente Eso es Señores Pues muchas gracias Joan Ven para acá O Joan No recuerdo el nombre Ven para acá Que tenemos tu taquilla Joan, de mi venda Ven a buscar tu taquilla Bueno, mi gente Sigan con el camino De Gente Ready Que tiene muchísimas cosas Hay muchas cosas interesantes Que ustedes no se deben perder Continuamos Máquina 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 Llegó la hora cero Vamos a romper los cueros Llegó la hora cero Vamos a bailar Llegó la hora cero Vamos a romper los cueros Llegó la hora cero Vamos a bailar Llegó la hora cero Vamos a romper los cueros Todos los vistas Y que llegan